Un saludo a todos sobre la filosofía, la metafísica, la ontología. Quiero hacerles una corta reflexión. Confieso que estudiando, leyendo, detallando el documento del cual he hecho dos videos cortos sobre la ética de Baruch de Espinosa, ética demostrada según el orden geométrico y he dado varias conversaciones con diferentes amigos. He querido adentrar un poco y obviamente es difícil definir varios términos. Libertad, felicidad, éxito, mérito, el bien, el mal, el yo, el alma, psicología, psicoterapia, ética, moral, democracia. Es importante resaltar que de alguna manera hemos descuidado ese estudio profundo de estos temas que de alguna manera son interesantes. He estado en el proceso de revisar muchos libros que adquirí en mi bachillerato, en la universidad, en el posgrado, en el pregrado, tratando pues de acercarme a esas definiciones para poder, comillas, contribuir a algunas personas. Precisamente me he encontrado el libro ¿Qué filosofía? de Stefan Körner. Un libro publicado por allá en el 76 o la traducción en el 76 de una editorial Ariel de Barcelona. Y he recogido o me llama la atención, he resaltado varias cosas que por ejemplo tengo la tarea de profundizarlas. El tema de la metafísica que ha adquirido muchas connotaciones, se resalta aquí como la de ser una teoría de teorías incluida la física y como Aristóteles a quien se lee el primer tratado sistémico de metafísica la definió como la ciencia del ser en cuanto ser. Esta ciencia real o supuesta recibió posteriormente el nombre de ontología del griego onta significa seres y también se resalta que recibió ese nombre y de alguna manera la distinguen de la metafísica. Interesante comenzar a profundizar esos temas. Tengo esa tarea, esa meta personal y en este libro que trata qué filosofía quiero leer parte de unos apuntes unas notas de antes del prefacio que me llaman la atención abro comillas puntos suspensivos es signo de una mente educada esperar de cada cosa toda la exactitud que permita la naturaleza del objeto en cuestión esto es de Aristóteles en ética a Nicomaco libro primero y seguidamente también dice pero todavía existe otra consideración cuyo carácter es más filosófico y arquitectónico a saber captar correctamente la idea del todo y ver así todas sus partes en sus relaciones mutuas esto es de Kant prefacio de la crítica de la razón práctica cordial saludo los invito estaré abordando estos temas para poder interactuar con un mejor pensamiento y con una mejor lógica y con una mejor sustentación permanentemente con todos ustedes cordial saludo los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias con un mejor la tuya y con un mejor